Cuando la motilla va, no me turba el problema. Cuando la motilla va, me muestran cosas grandes, cosas grandes que jamás habría visto yo. Llama a mí que yo, que yo te responderé. Llama a mí que yo, que yo te responderé. Llama a mí que yo, que yo te responderé. Cuando creamos a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando creamos a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando creamos a ti, Jehová, me muestran cosas grandes, cosas grandes que jamás habría visto yo. Llama a mí que yo, que yo te responderé. Llama a mí que yo, que yo te responderé. Llama a mí que yo, que yo te responderé. Llama a mí que yo, que yo te responderé. Llama a mí que yo, que yo te responderé. Llama a mí que yo, que yo te responderé. No me importa que me digan a que no me entienden Que cuando yo la voy canto, me canto como David Que me pido que habita y me gusta la diferencia Por eso yo la voy canto y me canto como David Por eso yo lo canto, cantando desde mi vida A mí me da la cosa con tu potencia Por eso yo tengo que cantar Por eso yo tengo que cantar Como fue creada para su alabanza Con la fielma de goleadora No me importa que me digan a que no me entienden Que cuando yo la voy canto, me canto como David El espíritu que habita y me hace la diferencia Por eso yo la voy canto y me canto como David Por eso yo la voy canto, cantando desde mi vida En la cita de tú No me importa que yo la voy canto Tengo que la fuerza voy a aparecer, te voy a seguir el paso No, la mente se vuelve y me dedicas Aptima suerte, mírame, levanto Mírame levanto, mírame levanto Cantando yo estoy feliz, llorando yo estoy feliz Cantando yo estoy feliz, llorando yo estoy feliz Mírame levanto, mírame levanto Cantando yo soy feliz, cantando yo soy feliz, cantando yo soy feliz, cantando yo soy feliz, mirame levanto, y aunque el diablo roja me levanto, gloria a Dios. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siento yo un pecador. Más que animó su limaje, para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos que pasó. Merecedor de alabanza, mi alma se me despece. Merecedor de alabanza, que no puede estar presente, sacrificio tan grande, no debe pasar por alto. Merecedor de alabanza, mi alma se me despegue. 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 Merecedor de alabanza, mi alma se me despegue.